probárame si el audio se escucha bien por favor buenas noches si se escucha mucho ok hoy vamos a ver tecnologías para la seguridad del paciente la seguridad del paciente es muy importante en todos los aspectos de la atención clínica y sobre todo para no causarle un daño al paciente vamos a ver a la siguiente la siguiente diapositiva se escucha muy poco dice ¿es cierto Blanca? nos habla que se escucha muy poco si lo escucho bien maestro ah ok si se escucha bien perfecto gracias muy bien gracias bueno este vamos a ver esta parte marco mundial sobre la seguridad del paciente tenemos a Lisbeth y a la compañera Mayrani bienvenidas bienvenidos los dos miren aquí en esta parte en el marco mundial sobre la seguridad del paciente ¿qué es lo más importante acá? lo que está pasando que la falta de seguridad del paciente es un problema mundial de salud pública que afecta a todos los países ¿sí? a todos los países todos en el nivel de desarrollo hablando de México la alianza mundial para la seguridad del paciente de la OMS se estableció en octubre del 2004 desde allí se empezó a hablar de la seguridad del paciente ¿para qué? a fin de promover esfuerzos mundiales encaminados a mejorar la seguridad de la atención de los pacientes en todos los estados miembros de la OMS ¿sí? recordamos que la OMS se encuentra en Ginebra Suiza y ellos desde ahí con esta alianza van a hacer hincapié a fomentar la investigación como uno de los elementos esenciales para mejorar la seguridad de la atención sanitaria en el 2008 publicaron eso y con esto vamos a facilitar la utilización de los resultados de la investigación en el PRO de una atención sanitaria más segura y una reducción de riesgo a ocasionarle un daño al paciente sí, actualmente en los hospitales tenemos pacientes que están este con úlceras por presión con una úlcera sacra son pacientes que no debieron no se les debió formar esa úlcera más sin embargo están este están este ahora sí este de provocándole daño no hay pacientes que por ejemplo los pacientes con fractura de cadera ingresan al hospital y muchas veces ingresan por la fractura de cadera para que los operen y lamentablemente esos pacientes terminan este terminan con una lesión por presión con una úlcera por presión al final entonces eso no es bueno eso es estamos cometiendo un daño a nuestro paciente bien vamos a ver la siguiente bueno aquí tenemos hay un libro en el libro sobre seguridad del paciente hospitalizado que se escribió en el 2007 en el 2007 del autor Ruelas divide en estas tres etapas o áreas la evaluación la evolución del ejercicio profesional en especial de la medicina con relación a la seguridad del paciente aquí la primera área se llama la era de la infalibilidad absoluta ¿a qué se refiere esto? donde el médico está investido de un poder mágico divino donde no se equivoca y nadie lo cuestiona eso era la antigüedad luego tiene la era de la infalibilidad relativa está marcada por la guerra de Crimea donde el análisis crítico y documentado de una enfermera Flores Nightingale en los hospitales de campaña británicos hizo evidente que los pacientes pueden infectarse de sus heridas por quienes están para mitigar los daños causados así entonces eso por eso a Flores Nightingale se lo conoce como la dama de la lámpara así le conocemos a Flores Nightingale y en el caso de ella la guerra de Crimea atendió a los enfermos y ahí ella hablaba también de no causarle daño a los pacientes y en la era de la fría fabulibilidad expuesta expuesta que en esta se reconoce de manera explícita lo que los errores son mucho más frecuentes de lo que hubieran pensado y que incluso llegaran a producirse muertes evitables en cantidades insospechadas ¿vale? pero esta es la era que estamos viviendo actualmente vamos a la siguiente diapositiva muy bien aquí pues aquí tenemos el ciclo de la seguridad del paciente tenemos cinco cinco puntos muy importantes el primero medir el daño si hay que medir el daño que le vamos a cuestionar al paciente por ejemplo en el caso del paciente si le vamos a dar un baño de esponja y el agua con la que vamos a bañar al paciente está muy muy caliente pues le vamos a quemar la piel al paciente entonces tenemos nosotros que medir el daño el otro punto es comprender las causas comprender las causas de por qué podemos causarle daño a un paciente el tres identificar soluciones si ya tenemos un paciente que tiene una lesión por presión ¿qué vamos a hacer? pues cambios de posición cada dos horas usar dispositivos como los colchones antiúlceras tipo hospitalario evaluar el impacto que va a tener de este riesgo en el paciente en su salud y trasladarlo a la práctica lo tenemos que llevar a cabo como en el caso de los manejos de indicadores de calidad por ejemplo el indicador de calidad que se habla de trato digno del paciente debemos tratar con respeto al paciente y con calidad humana y muchas veces pues eso no pasa muchas veces nosotros tratamos mal al usuario le gritamos al paciente porque se le quitó la venoclisis porque se regresó la solución etcétera etcétera vamos a la siguiente gracias gracias ok continuamos conceptos sobre la seguridad del paciente la comunicación entre el equipo de trabajo es un elemento fundamental para el éxito de un cuidado seguro del paciente y fomentar la cultura de la prevención en el día a día seguridad del paciente la organización mundial de la salud la define a la seguridad del paciente como la ausencia de riesgo o daño presencial daño potencial asociado con la atención sanitaria que se basa en el conjunto de elementos estructurales procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicas probadas con el objeto de minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de la atención de salud o de mitigar sus consecuencias ese es el concepto donde nos debemos aprender de memoria todos nosotros personal de enfermería y un claro ejemplo de cómo le causamos daño al paciente cuando nosotros estamos manipulando la bolsa recolectora de orina no debe de subirse a la cama del paciente y debe estar siempre por abajo por abajo de la cama del paciente por abajo más sin embargo el paciente o sea más sin embargo el paciente cuando le hacemos cambio de sábana qué es lo que le provocamos que se regrese la orina y le pueda provocar una infección de vías urinarias vamos a la siguiente es importante considerar los tres actores principales primero el paciente el sistema de salud y el personal que otorga el servicio aquí en el paciente el paciente debe seguir las indicaciones cuidar de su salud e informar de la evolución de su enfermedad el sistema de salud tiene la responsabilidad de dar certidumbre a todos sus integrantes de que cuentan con el apoyo del sistema donde elabora en todos los esfuerzos que emprendan para alcanzar la meta de hacer más seguros los servicios de salud y tenemos personal que otorga el servicio este debe mantenerse alerta para identificar los riesgos inherentes a su labor que puedan afectar de manera negativa no solo al paciente sino al mismo personal al servicio de la institución o de todo el sistema de salud entonces todos ellos participan o sea todos ellos participan en esto muy bien vamos a continuar la siguiente diapositiva por favor un momentito un momentito un momentito que es un evento adverso es una lesión o daño no intencional causado al paciente por la intervención asistencial no por la patología de base ¿sí? entonces ese es un daño intencional al paciente ¿sale? el evento adverso no evitable es una lesión o daño no intencional causado por la intervención asistencial ejecutada sin error o no por la patología de base es un evento adverso no evitable ¿sale? y tenemos el evento adverso evitable este evento adverso evitable el evento adverso evitable es una lesión o daño no intencional causado por la intervención asistencial que ejecutada con error no por la patología de base ¿sale? ese evento adverso evitable nosotros lo podemos evitar nosotros pero más sin embargo no lo hacemos ¿no? y otro claro ejemplo donde le provocamos un daño al paciente es cuando tenemos un paciente encamado en el hospital que no se puede mover no lo cambiamos de posición y ahí le estamos provocando al paciente un daño ¿y ese daño cuál va a ser? pues porque se le forma una úlcera por presión tenemos el casi evento adverso es una situación en la que la actividad existencial se ejecuta con error pero por el azar o la acción de una medida de barrera no se ocasiona un evento adverso tenemos el evento sentinela es un hecho inesperado no relacionado con la historia natural de la enfermedad lesión física o psicológica grave que causa daño permanente o muerte al paciente este evento sentinela es muy grave para el paciente porque llega a perder la vida el 50% de los eventos adverso ocurren como resultado de un procedimiento quirúrgico el resto es consecuencia del uso de medicamentos como pueden ser errores en la dosis o errores diagnósticos y uno de los errores más comunes ocurre en la aplicación de insulinas en la aplicación de insulinas ahí ahí es uno de los eventos adversos más críticos porque ponemos una dosis incorrecta muchas veces nos dice aplicar 10 unidades de insulina y nosotros nos equivocamos y le ponemos al paciente un mililitro de insulina entonces son detallitos que debemos de tener mucho cuidado vamos a la siguiente aquí tenemos los tipos de eventos adversos tenemos por ejemplo las relacionadas con las infecciones hospitalarias tenemos la neumonía la primera es la neumonía la otra es las infecciones intestinales en pediatría la conjuntivitis oftalmológica y las relacionadas con los procedimientos tenemos muertes la muerte en procedimientos de baja mortalidad tenemos también el cuerpo extraño olvidado o sea que se nos olvida en la cavidad del paciente alguna pinza durante la cirugía el error del sitio quirúrgico al paciente le íbamos a operar del pie izquierdo y lo operamos del pie derecho nos equivocamos tenemos también el neumotórax o hemisema gastrogénico tenemos el traumatismo obstétrico tenemos la tromboembolia pulmonar que es otro problema que le causamos al paciente los relacionados con el diagnóstico los relacionados con el diagnóstico tenemos nada más las fallas en el diagnóstico errores de laboratorio y diferencia en su patología por ejemplo tú le vas a decir a un paciente que ya es diabético porque le hiciste una glicemia capilar y salió arriba de 126 miligramos por decilitro y tú ya le vas a decir al paciente que es diabético no entonces no podemos hacer eso ¿sale? porque principalmente porque para dar un diagnóstico médico nosotros no lo vamos a decir como enfermería lo tiene que dar el médico él tiene que hablar con el paciente y explicarle la situación de su salud ¿sale? de que nosotros lo hagamos pues sí lo hacemos a veces se nos se nos da por hacerla de médicos pero no nos compete esa actividad tenemos los relacionados con la medicación y las reacciones y complicaciones anestésicas las reacciones en la transfusión sanguínea y efectos adversos sí eso ocurre más que nada cuando nosotros aplicamos un medicamento y presenta reacción el paciente como las penicilinas y tenemos los relacionados con los cuidados tenemos la soltera por presión las plebitis las caídas los destetes o sábanas de catéteres accidentales los cortes o pinchazos accidentales cuando ustedes si algún momento dado lamentablemente se llegan a pinchar con una aguja contaminada que haya sido atado con el paciente lo primero que vas a tener que hacer es lavarte con agua y jabón bien 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 lavarte con agua y jabón sí es lo primero que debes hacer una vez que ya este que ya que tú en este momento tienes que reportarlo con tu jefe inmediato y notificarle que te acabas de pinchar con una aguja vamos a pensar que es una lanceta de la que tomaste la glicemia capilar al paciente pues tú sabes que el paciente no sabemos qué infección tenga entonces hay que notificar por favor hay que notificar a nuestro jefe inmediato para que tenga esa información y se tiene que levantar un documento del accidente que te pasó se llama accidente de trabajo vamos a la siguiente profe pregunta y si llegara a pasar que uno se llegara a funcionar con una aguja infectada el hospital qué medidas toma en cuestión de parte de nosotros como que te infectara pues mira el hospital cuando se reporta un accidente de trabajo que te pinchaste con una aguja contaminada de un paciente el primero protocolo de que te hagan estudios en ese momento de sangre pues no no son convenientes porque no no va no va a salir luego el resultado de un accidente de un accidente de un accidente de un accidente ya no se escucha maestro no te entendí o sea que si tú te infectas me dijiste ¿no? ¿qué es lo que hace el hospital? mira el hospital va a iniciar tu proceso lo único que te ofrece el hospital es hacerte exámenes periódicos, lo primero que se hace es se revisa el expediente clínico del paciente para ver si no tiene una infección contagiosa en caso de que no pues ya en un transcurso de un mes te van a hacer estudios a ti y te van a tener bajo vigilancia pero una de las cosas que te va aquí a recalcar el hospital que tú no utilizaste correctamente la norma oficial mexicana 087 que nos habla de los puntos cortantes y de la RPBI entonces acá el hospital te va a decir es que tú no te diste las medidas de seguridad acuérdate que no debemos reencapuchar o porque reencapuchaste y por eso te puncionaste ¿sale? entonces el hospital se va a tratar de lavar las manos como uno como trabajador te soy sincero el hospital a nosotros se oye feo lo que voy a decir jóvenes pero nos desecha cuando ya no le servimos a la institución nos desecha y contrata a alguien nuevo de verdad esa es la realidad de la vida a nivel laboral por eso siempre deben de cuidarse y ocupar el siguiente lema primero yo después yo y al último yo siempre a tu seguridad siempre ¿sale? no sé si aclaré tu duda sí y este bueno por una parte y este pero si en un dado caso fuera un paciente con algún este de algún ¿cómo se le dice? o con convulsiones no que estuviera convulsionando y fuera difícil y pues por algún movimiento que él haya hecho haya ocasionado el accidente no porque uno como enfermero hayamos callado ya te entendí ya te entendí hay en ese caso este en ese caso ahí pues sí el paciente este cuando un paciente está convulsionando necesita la ayuda de otro compañero para que sujete el brazo y tú puedas instalar la venoclisis y ahí pues igual te van a recalcar tus medidas de seguridad y la norma 87 entonces no hay ni por dónde salvarse de verdad y aquí lo más importante es mejor cuidarse cuidarse bueno vamos a seguir tenemos el concepto de error ¿qué es un error? es el hecho de no llevar a cabo una acción prevista según se pretendía o de aplicar un plan incorrecto ese es un error yo voy a instalar una venoclisis pero ¿qué crees? no pude ya le doy ya le di 10 10 punciones al paciente no pude entonces ¿cuál es mi error? tu error es que no sabes instalar una venoclisis eso es terror no aprendiste bien riesgo es el estado de vulnerabilidad de un individuo o una población frente a una enfermedad o lesión particular un claro ejemplo si un compañero en el salón de clases tiene una infección respiratoria llámese una gripa ¿qué va a pasar con el resto de los compañeros si este compañero no usa cubrebocas y los compañeros no usan cubrebocas? ¿qué va a pasar en los próximos días? efectivamente todos se van a infectar ¿vale? reacción adversa a un medicamento se define como aquella se define como aquella que pone en riesgo la vida del paciente causa o prolonga la hospitalización causa incapacidad persistente produce abuso o dependencia es una reacción adversa a medicamentos ¿sale? seguridad clínica es el conjunto de actividades desarrolladas para conocer y evitar los efectos adversos en los pacientes en la actividad sanitaria lo cual se hace a través de la gestión de riesgos y gestión de riesgos es el conjunto de actividades destinadas a identificar evaluar y reducir o eliminar el riesgo que se produzca en un suceso adverso que afecta a las personas ¿sale? ese es el proceso la siguiente bueno aquí tenemos nosotros este en esta parte de acá en esta diapositiva factores de riesgo directos en el paciente ¿cuál es uno de los factores de riesgo directos? el personal no tiene la capacitación idónea no es experto en el área donde se ubica ¿sí? por ejemplo si mandamos en el primer día de prácticas a uno de ustedes al servicio de pediatría no tienen la capacidad en este momento para entrar a pediatría pero ¿qué pasa si yo a uno de ustedes los mando al servicio de hospitalización? ustedes ya tienen la capacidad para ir al servicio de hospitalización adultos porque eso lo vieron en fundamentos de enfermería y ya cruzaron la materia bueno el otro es rotación del personal rotación del personal ¿sale? tenemos cambiando de servicio nosotros en cada turno en el turno perdón cambiar de servicios ¿sale? el otro factor de riesgo es se introducen nuevas técnicas en curva enseñanza aprendizaje ¿sí? el otro es exceso de confianza muchos de nosotros nos confiamos pensamos que somos expertos en el manejo de agujas punto cortante y en una de esas nos gana ahora sí la parte de experto ¿y qué crees? ya te funcionaste sin querer ¿no? es exceso de confianza no se efectúa de manera personal el cuidado del paciente cuidado directo aquí también hay un problema con esto cuando nosotros no proporcionamos el cuidado directo al paciente por ejemplo que le pidamos a uno de nuestros compañeros que le instale el medicamento por cuenta de nosotros eso tampoco es correcto hay un riesgo directo ¿sale? ahora los factores de riesgo indirectos o potenciales aquí tenemos primero hay aumento de la carga laboral sin duda a muchos de nosotros nos tocan siete pacientes por guardia y esos siete pacientes nosotros le vamos a trabajar todo lo vamos desde bañarlo hasta administrarle sus medicamentos intravenosos similitud de nombres otro problema es que hay pacientes que se llaman igualito cambios de carnets credenciales o suplotación de personas igual eso es un error ropa de oculta ropa que oculta la identidad es otro sistemas de cada hospital y no hay consentimiento informado también eso sería otro factor de riesgo de riesgo ¿sale? ok vamos a la siguiente bueno aquí tenemos el queso suizo en cuanto a los eventos adversos se hablaba mucho antes que de los errores humanos y fallos de los sistemas aquí en esta imagen podemos ver el modelo del queso suizo en la producción de eventos adversos el final que vemos este es un queso partido en cuatro partes así como lo ves lo primero es un daño que le ponemos al paciente ¿qué hacemos? utilizamos una técnica inapropiada para nuestro paciente el peligro inicia cuando nosotros utilizamos una técnica inapropiada para el paciente por ejemplo yo le puse a mi paciente la insulina vía intramuscular imagínate la insulina vía intramuscular ¿por qué pasó eso? porque hay una comunicación deficiente ¿con quién? con el personal de salud y bueno eso me va a provocar que mi paciente vaya a desarrollar un daño ¿no? sí vamos a la siguiente ahora aquí tenemos la prevención de eventos adversos a nivel primario secundario y tercero mira en primer nivel o sea a nivel primario debemos de tener una cultura de seguridad debemos de de ponernos siempre a la meta no causar daño a los pacientes entrenamiento y capacitación ¿en qué? en procedimientos de enfermería normatización hay que usar las normas oficiales mexicanas rediseño de proceso uso de las tecnologías tenemos que usar las tecnologías para trabajar ¿sí? alertas la vigilancia como profesional ¿sale? y como parte del equipo de salud también y como parte de la ahora a nivel secundario ¿cuáles serían la prevención? notificar de accidentes con nuestro jefe inmediato mejorar de los sistemas de comunicación actuación proactiva con el paciente informándole de forma temprana también tenemos lo que es cumplir y mejorar los protocolos de actuación brindar respuestas oportunas en los servicios de salud y en la terciaria tenemos el análisis y análisis del tallo de los eventos adversos ¿sí? y tenemos también la atención clínica del paciente el diálogo y cuidado del y cuidado diálogo cuidadoso y planificado en el paciente y los comités de conciliación y negociación todo eso los tenemos disponibles pero sería la prevención terciaria dale la siguiente siguiente diapositiva por favor ok aquí tenemos la alianza por la seguridad del paciente ¿sí? las estrategias y programas que se hicieron por parte de la OMS ¿sí? la alianza por la seguridad del paciente de la de la Organización Mundial de la Salud ha delineado una serie de acciones soluciones y estrategias y estrategias en este proyecto ¿sí? y aquí nos pone una lista de lo que se ha tratado de que son las acciones generales en base a las seis estrategias la primera introducir y fortalecer la cultura de la evaluación mejora continua y la seguridad del paciente entre los profesionales dos identificar líderes nacionales que actúen de forma proactiva tres involucrar en la en la la calidad los niveles de gobierno y gerencia al mismo tiempo que a los niveles de ejecución la cuatro vamos a realizar un trabajo multidisciplinario ¿por qué multidisciplinario? porque tenemos muchos muchos este profesionales con nosotros trabajando ¿no? técnico de rayos X técnico de ultrasonido tenemos médicos especialistas enfermería servicio de nanoterapia etcétera etcétera ¿no? las cinco promover la participación de los profesionales de la gestión de la calidad y las seis introducción incorporar la participación del paciente la familia y la comunidad ¿sale? son las líneas que debemos seguir ¿vale? la siguiente ok aquí tenemos la John Commission internacional en el año 2006 identifica los riesgos internacionales de cuidados relacionados con la seguridad del paciente y elaboró seis objetivos internacionales de la seguridad del paciente y aquí tenemos los seis objetivos ¿sí? la John Commission la primera es identificación correcta de los pacientes dos comunicación efectiva tres errores de medicación cuatro sitio equivocado y procedimiento quirúrgico seis infecciones adquiridas por la por la atención asistencial y seis lesiones del paciente por caídas prácticamente eso que vemos acá son los que antes se llamaban metas internacionales que hoy en día se llama acciones esenciales de seguridad del paciente vamos a la siguiente bueno tenemos aquí las acciones soluciones estrategias programas de la alianza de seguridad del paciente ¿sí? entonces aquí tenemos primero manejo de la medicamento de los cinco correctos ¿cuáles son los cinco correctos? ahí está paciente correcto medicamento correcto vía correcta dosis correcta y hora correcta ¿sí? eso es lo que vamos a revisar ¿sale? ¿vale? entonces este y de ahí al siguiente sería utilizar por lo menos dos datos diferentes como el número de cama para eso sería la comunicación clara usar terminología estandarizada ¿sí? de ahí vamos a tener la caída del paciente cuando un paciente se caiga de la cama vamos a identificar al paciente o situaciones de alto riesgo si el paciente este de si el paciente está en cama dejar los barandales por la cama de arriba vamos a subir los barandales e informar a los pacientes familiares de las medidas preventivas ¿sale? dale la siguiente por favor 10 acciones de seguridad del paciente aquí las tenemos uso de protocolos guías diagnósticas o ambos seguir protocolos guías didácticas o ambos de acuerdo al procedimiento cirugía y procedimientos cuatro paciente de los cuatro correctos paciente correcto cirugía padecimiento o padecimiento correcto ¿sí? y este de ¿sí? y en esta parte aquí nosotros ¿qué vamos a hacer con el paciente? con estas acciones vamos a limitar el daño dale la siguiente tenemos las nueve soluciones de la seguridad del paciente y aquí están mire la primera es medicamentos de aspecto y nombre parecidos hay medicamentos que se parecen hay que tener cuidado por eso deben de mantenerse dentro de sus empaques ¿no? o frascos dos identificación del paciente tres comunicación durante el traspaso o traslado de pacientes cuatro realización del procedimiento correcto en el cuerpo correcto cinco controles soluciones con concentrados de electrolitos seis asegurar la prescripción de la medición en las transmisiones asistenciales ¿sale? el siete evitar la conexión ¿sí? el siete evitar evitar los errores en la conexión de catéteres y tubos ocho usar una sola vez los dispositivos de inyección ¿sale? y mejorar la higiene de manos para prevenir infecciones asociadas a la atención de la salud eso que vamos de ver ahí son las posibles soluciones que debemos encontrar nosotros para la seguridad del paciente ¿vale? la siguiente ahora las diez estrategias del programa nacional de seguridad del paciente del programa hubo un programa en la secretaría de salud que se llamó CICALIDAD y el objetivo de ese programa de CICALIDAD era eso fomentar una cultura de seguridad en las enfermeras primero fomentar la cultura de seguridad del paciente dos hacer corresponsable al paciente de su seguridad en el proceso de atención también el paciente nos tiene que ayudar un ejemplo claro si yo le subo a don Juanito que está inquieto el barandal de la cama y él baja el barandal de la cama que va a pasar con ese paciente tiene un alto riesgo de sufrir una caída ¿vale? entonces hay que tener cuidado con eso tres promover la atención basada en evidencias esto de la atención de enfermería basada en evidencias se refiere a más que nada ¿no? por ejemplo si yo le pongo un paciente con hipoglicemia una solución glucosa ¿qué va a pasar? pues mi paciente va a recuperar sus niveles de glucosa normales en sangre ¿sale? eso es evidencia eso es enfermería basada en la evidencia si mi paciente tiene una hipoglicemia yo le voy a poner solución glucosa al 10% por vientre ¿para qué? para subirle ¿sí? entonces esa parte esa parte es muy importante ¿sale? tenemos el número cuatro identificar la forma correcta de los pacientes el paciente se identifica con dos datos nombre completo y fecha de nacimiento cinco contribuir al uso racional y seguridad de los medicamentos seis favorecer los cuidados seguros siete prevenir y reducir la infección asociada a la atención ocho mejorar la seguridad de la cirugía nueve proporcionar la comunicación efectiva con los pacientes y entre los hospitales de la salud diez promover la seguridad del equipo de salud ¿sale? muy bien dale a la siguiente y bueno aquí tenemos las estrategias del programa de calidad lo que ya vimos dale a la siguiente igual esta es una campaña sectorial de cirugía segura salvavidas son los mismos se repiten nada más dale la siguiente esta es la hoja de cirugía segura esta hoja se verifica durante la cirugía del paciente o sea tiene una entrada antes de que el paciente se inicie la cirugía ahí donde dice este de lo que es el tiempo quirúrgico ahí es donde se hace la cirugía y en la salida es al momento de que el paciente sale a la de quirófano vamos a corroborar todo eso sale dale la siguiente bueno pues hasta aquí lo vamos a dejar esta noche jóvenes hasta aquí vamos a dejar este módulo si ya la información se repite lo mismo de seguridad aquí lo importante es que nuestro paciente tenga una atención de calidad y segura recuerden la definición de calidad hacer las cosas bien a la primera y lo más importante en el momento o sea cuando el paciente lo necesite en el momento hacer las cosas bien a la primera y en el momento sale pues bueno si no tienen alguna duda vamos a dar por terminada la sesión de hoy para que vayan a pasar un excelente día de San Valentín felicidades a todos por este día que se la pasen muy bien con sus seres queridos y familias alguna pregunta alguna duda no todo bien todo bien cuídense mucho descansen nos vemos mañana buenas noches buenas noches a todos bye profe chau 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 Gracias.